Nosotros como colegio, bueno, siempre las hemos acompañado y igual que con los ingenieros agrónomos, que está recién Daniel Cavalín hablando y bueno, vamos a seguir aportando lo que más podamos hacer, no solamente en lo económico, sino por ahí en los temas que están en carpeta o en mesa, no solamente en el Colegio Médico Veterinario, sino en lo que está pasando en los distintos estamentos gubernamentales, o sea, en lo que está pasando en las mesas de Senasa, en las mesas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, en la del Ministerio, ahora Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, entonces tratar de que los, por así decirle, los veterinarios, los que estamos en la trinchera, porque yo también soy médico veterinario y trabajo en un laboratorio, tengan siempre de antemano cuál es la problemática o en qué se tienen que capacitar para el futuro. Unas jornadas que han ido creciendo, que cada vez son más importantes, con muy buena participación de los graduados justamente. No, sí, o sea, aparte no nos olvidemos que, como lo decía Sergio, o sea, esta es una de las, es la única universidad que tiene tanto la Facultad de Agronomía y Veterinaria juntas, entonces es una facultad que, lo que te digo, el éxito de lo que se decida emprender, lo tiene garantizado, pero bueno, o sea, este ámbito es fenomenal, a los veterinarios, bueno, conmigo me está acompañando Gastón Chipola, que fue uno de los artífices de esta jornada junto a Adrián Alcoba, está acompañándome, yo en este momento estoy como presidente, Gastón está como vocal, está Laura Reboira, es también profesional de acá de Río Cuarto, también está como vocal, así que, digamos que el nexo que tenemos con la Universidad de Río Cuarto es un nexo casi continuo.